Acompañanos a redescubrir San José, a ver con nuevos ojos este lugar que es tuyo. Recorre de nuevo sus calles y sus plazas. Redescubrí sus rincones y sus escondites. Asomate por sus ventanas. Disfruta de cada sonido y de la plenitud de sus silencios. Degusta de sus sabores y sus aromas. Envolvete en su arte y su cultura. Sacale el jugo a sus días azules y a sus noches vibrantes. Abrazá a su gente. Sorprendete con sus maravillas. Sentite siempre bienvenido. Esta ciudad es tuya. Es la que siempre estuvo aquí. Pero ahora, brilla como nunca. Gran Hotel Costa Rica. Desde 1930. Curio Collection by Hilton.